Música Hemos llegado hasta Otusco justamente para entrevistar a un parroquio muy conocido de la provincia de Acope Tuvo la oportunidad de estar en la parroquia de Chocope Hoy él se encuentra radicando acá en Otusco y vamos a conversar Primero agradecer la oportunidad de tener el día de hoy esta entrevista de Cristian Mare de Guadalajara Porque muchos de repente desconocen que usted está en Otusco con el tema de la pandemia También que la gente un poco se alejó de conocer a Ramírez Buenos días Buenos días Pedro, ¿qué tal? Gracias primero por visitarnos Acá a la provincia de Otusco y de manera particular a esta parroquia de la Inmaculada Concepción Tan conocida por la Virgencita de la Puerta Bienvenido y también gracias por la entrevista y podemos conversar un poco Con nuestro padre Primero la responsabilidad No es fácil llegar a una provincia donde se promueve mucho la fe El tantomicismo por parte de la Virgen de la Puerta Sí, mira, yo estuve, como tú sabes, en la parroquia de Chocope, San Pedro de San Pablo Y claro, es pequeña para la comparación de esta parroquia que tiene más o menos unos 65, más 65 comunidades Y también no solamente eso, sino que estoy encargado también de la Vicaría General de la Sierra Entonces como vicario de la Sierra también me compete prácticamente en toda la Sierra de la Libertad Pero lo hacemos con cariño, con esta vocación que Dios nos ha confiado y para adelante Es cierto, como les he dicho, hubo un tiempo de pandemia muy complicado Y nosotros también aquí en la parroquia hicimos la planta de oxígeno Y salvamos muchísimas vidas Ahora la planta está ahí apagada, no está mala, no está malograda Pero como no hay necesidad La necesidad ahora está ahí sin funcionamiento En el aspecto de la planta de oxígeno queremos agradecer Porque ustedes también ayudaron mucho a la provincia de Azcope Y cuanto más nos necesitábamos, ¿no? Sí, mira, ha venido también de acá a Azcope Por lo menos seguimos 300 vagones Porque le hemos dado oxígeno a Padellí Le hemos dado a un comité que había también de Chocope Este, a Azcope también, a Casa Grande A todos ellos hemos repartido oxígeno a la medida que se podía, ¿no? Porque la necesidad era muchísima Y en principio la planta era solamente para acá, para Otusco Pero después, este, no se pudo Imagínate gente que viene por un balón de oxígeno de tan lejos Y cómo lo vas a dejar que se vaya sin nada Entonces, en conciencia nosotros no podíamos Y hemos repartido oxígeno a todo el Perú prácticamente Pero estamos también, gracias a Dios, satisfechos con el comité Porque lo más importante es que hemos salvado vidas Bueno, cambiando un poco del ámbito Muchos se preguntan que se vienen reactivando algunas festividades religiosas La semana, justamente, pasada Se realizó los 90 años, el señor de la caña Muchos se preguntan ¿Cómo va a ser este año con la Virgen de la Porta? ¿Se va a realizar? ¿Cuáles son las proyecciones? Sí, justamente, mira He seguido también por TV3 Algunos momentos de las procesiones del Inter Que viene de Salamanca Y después la fiesta ya en sí patronal De los 90 años del señor de la caña Una fiesta tan grande en el barco en el valle, ¿no? Entonces he estado pendiente de algunas cosas No puede irme a la misa del día central Pero a todos los fieles del señor de la caña A agradecimiento por su testimonio de vida Su testimonio de fe Y que sigan adelante, ¿no? Apoyándolo también al Padre Chin Quevedo Que es entusiasmado también en las cosas de Dios Entonces, que sigan adelante Ustedes también me parece que están todos los días así Transmitiendo las procesiones por los diferentes distritos Que es lo que he visto, ¿no? Muchas gracias también Les doy gracias a ustedes Porque es una forma también de evangelizar De dar testimonio de nuestra fe Y, claro, acá en Mutusco No solamente es la fiesta de diciembre Que es la central Sino también ya viene la fiesta de octubre Que es el aniversario de la coronación Y entonces ya estamos programando Con los mayordomos de esta fiesta de octubre Para hacer lo que siempre se hace, ¿no? Las misas, las procesiones Y en diciembre ya tenemos ¿En qué fecha es el octubre, Padre? El 27 de octubre El 27 de octubre es la coronación De la aniversaria de la coronación de la Virgen Y ya hemos programado algunas actividades ¿Ese día sale en procesión? Ese día sale en procesión La procesión dura 10 horas No desde ese día Muy bien De repente nos animamos Y venimos Todos están invitados A la tele3 a poder cubrir Es un importante evento Mira, acá Todos los medios de comunicación Que quieran venir Son bienvenidos Para la fiesta de diciembre Tenemos mucha, mucha cobertura De los medios No solamente regionales Sino nacionales Entonces, tele3 Desde acá Desde este momento Desde este espacio Les invito también A cubrir las actividades De la parroquia Y sobre todo También de la mamita de la puerta Correcto Entonces, podemos confirmar La festividad para octubre Y para diciembre Para diciembre Sí, para diciembre Este año Ya le toca al barrio central Porque tú sabes Que acá las fiestas Se hacen los caceríos Un año Y de cada cinco años Le toca al barrio central Entonces, ya está confirmado También muchas bandas de músicos Acá Tú sabrás que acá hay demasiado Entonces, para diciembre Confirmado Hasta el momento Hay 33 bandas de músicos Entonces, también Se va a reactivar Todas esas cosas Y lo tradicional Que es aquí El concurso de bandas El concurso de bandas En el estadio municipal Y después Las actividades Que se organizan Por parte de la prisión De la puerta Se ha oficiado ya Porque aquí Todo es con anticipación Se han mandado Los oficios ya Al arzobispado Que es a misa Presida Monseñor Miguel Y con Con los obispos auxiliares Y todos los Sacerdotes de la sierra En primer lugar Bueno, manifestarles Que este año La festividad de la Virgen Se inicia en el mes de octubre Con la coronación Con la primera coronación Y después Continúa en la fiesta Que es el mes de diciembre Tenemos una fiesta De la Virgen El primero de enero Y la otra fiesta Que es el 20 de enero Del próximo año Que es La coronación Hecha por el Papa Francisco Como una de la misericordia Y la esperanza Entonces ya nos venimos Organizando Ya que para el día 27 Se estila por costumbre Es un mayordomo Y quien es el organizador De toda la festividad Ya venimos ya con ellos Haciendo las primeras conversaciones Esperamos ya en este mes Reunirnos Para poder Este finiquitar Todas las cosas Y así desarrollar Las actividades Que son tradicionales De la festividad El 27 de diciembre Que en sí El día central Es el 27 Que inicia por la bajada De la Virgen A las 9 de enero La misa central Presidida por el Padre O también a veces Por una actividad Eclesiástica que viene Y pues en la tarde Sale a la correa De la religión María María Por los principales Barrios de Busco Que siempre ya se tiene Un circuito Pero desde Que hemos venido Trabajando Fundamente con el Padre La idea es que La Virgen Puede llegar un poquito más Y siempre le anexamos Unos cuadritos más Unos caídos más Para que pueda llegar Este Más o menos Bueno Después de dos años De tema de pandemia Imagino que ya Los protocolos Que se van a tomar Va a ser de manera Articulada ¿No? Con la policía Con el Senado Con la gobernación Bueno Para comentarles que Gracias a Dios Y a la bendición La Virgen En estos dos años A pesar de estar En la pandemia En un trabajo Integrado Profitamente Con las autoridades Con la policía Hemos visto La forma De que pueda salir Ella De una otra manera Ha seguido No habitualmente Como es Porque se expresaba De una forma No de posesión Cuando se dio Sino de una forma De que la Virgen Visita Entonces Tendríamos que siempre Estar con la gente Por favor Esperen en sus casas Esperen en sus barrios No solamente esperar Que la Virgen pase Y quédermenos de ahí Se hace un trabajo Siempre también De sensibilización Pero ya creo Que este año Vamos a proceder nuevamente A recuperar Nuestras costumbres También Teniendo Teniendo como éxito Que el esencial Es la parte Católica La parte social Tendríamos que siempre Ir analizando Pero Usted sabe Que partes De la costumbre De un pueblo Tampoco No se puede dejar De lado Así que Es bueno Revivirlo Para que todos Puedan disfrutar De estas festividades Entonces En esta oportunidad Se está confirmando Que se va a realizar La festividad Tanto en octubre Como en diciembre ¿Cuál sería tu invitación? En este caso Para la provincia De Ascopio Donde hay muchos Miles de fieles De votos De la Virgen de la Puerta Para que puedan visitar En octubre O en diciembre De acuerdo Sus posibilidades Bueno Manifestarles Que las puertas Siempre de acá De la Virgen de la Puerta Siempre están abiertas Hermanos Cuando ustedes Deseen venir Vengan Con esa fe Con esas ganas Yo sé que Algunos no han podido salir Por el tiempo Todo el ítem Porque ya estamos Bueno En una cuarta ola Pero gracias a la vacuna Podemos de todas maneras Estar un poco fuerte Vengan Visítenos Si no pueden visitarnos De repente En un día común Les esperamos Para la festividad del 27 En caso contrario Para la actividad tradicional Que es en el mes de diciembre Y que Dios siempre les bendiga Y les doy muchos ánimos Que hoy día Hoy día justamente El Evangelio ha hablado Que no tengan miedo Entonces también A toda esta comunidad A todo el Valle Chicama Que se animen a trabajar No solamente por la iglesia Sino también Por sus hogares Por su familia Y hagan bien su trabajo Que es lo que Dios También quiere ¿No? Entonces Un saludo fraterno A los hermanos del Valle Y en especial también A todos los seguidores Del canal Tele3 Que Dios les bendiga Y les acompañe siempre Gracias por ver el video